Oración de la noche de hoy domingo, 13 de octubre del 2024, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta bella y serena noche, vengo a agradecerte de todo corazón por las maravillas que me has regalado a lo largo del día. Te doy gracias por el infinito amor que me has permitido descubrir en los pequeños signos y detalles que has puesto en mi camino, esos que me recuerdan tu constante presencia y cuidado. Hoy, más que nunca, deseo construir mi vida sobre cimientos fuertes, sólidos como la roca, para que cuando las tormentas de la vida lleguen, no me derrumbe el pecado ni las dificultades cotidianas. Quiero mantenerme firme en mi fe, resistiendo las pruebas con la seguridad de que tu Señor me sostienes en cada paso. En esta noche santa, me postro nuevamente ante tu presencia para alabarte y adorarte. Me has llenado de inmensa felicidad al permitirme compartir la vida. Me has dado las fuerzas necesarias para llegar a esta hora del día, y por todo eso, mi corazón rebosa de gratitud. Te pido, Señor, que me guíes para dar pasos seguros en mi proceso de santidad, para luchar contra las dificultades y tentaciones que me aquejan, y que con cada día que pase, pueda ir perfeccionando mi espíritu en conformidad de tu voluntad. Muéstrame, Señor, tu camino y tu voluntad, para que pueda caminar en paz y serenidad. Confío en que no se hará mi voluntad, sino la tuya. Sé que nunca me faltará tu luz ni tu fuerza cuando más lo necesite. Ayúdame a abandonar la angustia que me mantiene atrapada en los errores del pasado, y apartar de mí la ansiedad por un futuro incierto. Que en este momento de entrega, pueda sentir la paz de saber que estás siempre conmigo. Gracias, mi Señor, desde lo más profundo de mi ser, por manifestarme tu amor incondicional, un amor a prueba de todo. Te pido que en esta noche, me concedas un descanso reparador, que pueda recuperar mis energías y despertar mañana con un corazón renovado y lleno de esperanza. Acompáñame mañana, Señor, y que ninguna situación me haga caer en el desánimo, en la queja, ni despreciar lo más precioso que me has dado mi vida. Y que cada instante de mi existencia sea una oportunidad para glorificarte. Hoy, al examinar mi vida con ojos de fe, descubro cómo has intervenido en mi historia, cómo has guiado mis pasos con amor, sin apartarte de mí ni un solo momento. Eres el dueño de la vida, y quien me sostiene en cada circunstancia. Te pido, Señor, que escuches mis súplicas y atiendas mis peticiones, pues sé que siempre eres bueno y misericordioso con todos sus hijos. Dios de mi corazón, lleno de alegría, te doy gracias por haberme permitido concluir este hermoso día. Amén. Se inclina ya mi frente, sellada hasta la oración. Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto. Pero el amor enciende su lámpara velando. Lucero que te fuiste, con gran amor amado. En tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de tu mano amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu bendito manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, que yo sin ti me perdería. Santa Mónica bendita, Madre de San Agustín, dame tu bendición que ya me voy a dormir. Con tus clavos me persino, con tu cruz me abrazaré, con los dulces nombres de Jesús, María y José. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like por favor para que más personas lo vean. Dios te bendiga infinitamente. Bendecida noche para todos. Bendecida noche. Bendecida noche.